Como todas las mañanas Ya hace unos 6 años aproximadamente Me despertó mi mamá Para ir a la escuela, ¿no? Había pasado, yo me acuerdo, una noche muy difícil Muchas pesadillas Sueños medio feos Me costaba a veces levantarme A los 10 minutos me acuerdo que Entró de nuevo con mucho cuidado a mi mamá A la habitación Y me dijo de nuevo Arriba, levantate Y le dije, ahora voy No podía despertarme realmente Al rato Aparece de nuevo mi mamá y me dice Vamos, dale que se hace tarde Tenés que ir a la escuela Me enojé Y le dije, déjame dormir, no me molestes Ella con sumo amor me dijo, no te quiero molestar Quiero que seas responsable Que sea puntual Tenés que ir a la escuela Bueno, está bien, dije Muy enojado me levanté Me vestí Y salí al comedor En donde me esperaba una Una chocolatada Que rica era esa chocolatada Estaba muy calientita Tenía unas vasitas caseras Horneadas por ella Por mi madre Entonces comienzo a asayunar Y ella me dice Vas a llegar tarde Comí un poquito más rápido Así le digo Ok Y empecé a devastar todo Y me dijo, no, no, no Te va a hacer mal Comí un poco más despacio Querías que comas rápido Ahí está ¿Te gusta? No, pero no lo hagas así No comas tan rápido Me enojé Tiré ese plato de galletas Volqué esa leche Y le dije No me gusta que me retes Pero quiero lo mejor para vos Me dijo Y me fui Me dijo, espera ¿Qué pasa ahora, mamá? No me vas a dar un beso No tengo tiempo Estoy llegando tarde Con ojos tristes Mi mamá me dijo Bueno Anda Anda a la escuela Que Dios te cuide Y me fui Corriendo A medio camino Me dio mucha culpa Me dio mucha culpa Porque Le dije algo Muy doloroso No tengo tiempo No tengo tiempo Entonces Seguí corriendo con la culpa Hasta que llego a la esquina de la escuela Y me estaban esperando todos mis compañeros Y le dije Yo me dije a mí mismo Necesito volver Y disculparme con mi madre Pero qué le voy a decir a mis amigos Voy a volver a abrazar a mi mamá Voy a volver a besarla No, no Tengo tiempo Lo hago cuando salgo Cuando regreso En el camino A la escuela Ingreso Tomo las clases Al día siguiente Al día siguiente La misma situación La misma situación Pero yo no tomé el tiempo De decirle Te quiero Te amo No tomé el tiempo De abrazarla Me vuelvo a despertar Con el ojo Ella vuelve a Amarme Y me dice Te cepillaste los dientes Llevaste abrigo Tomaste los remedios Y así con todo Yo me enojaba mucho Me acuerdo No me molestes Salí de acá Soy grande Llegó la hora de irme a la escuela Me dijo Me vas a dar un beso No tengo tiempo Chau Y ella nuevamente me dijo Que Dios te abrace Que Dios te cuide Y me fui a la escuela Nuevamente El mismo episodio Tuve esas ganas de volver Pero quizá orgullo O falta de tiempo No volví Nuevamente tomo las clases Y cuando regreso Al medio día Corriendo Volví Porque era muy grande La necesidad que tenía De De abrazarla Y disculparme Ya me extrañó Una cuadra Antes No verla En la esquina Esperándome Yo digo Bueno Debo estar ocupada Preparando mi Almuerzo Cuando estoy llegando Veo a mi padre De la ventana Que se va De la ventana Y me abre la puerta En donde lo desconocí A mi padre Tenía Tenía el rostro muy caído Los ojos muy brillantes Los hombros muy bajos Se arrodilla Y me abraza Muy fuerte Y le digo ¿Qué haces pa? ¿Cómo estás? Y me dice Pasó algo ¿Qué pasó? Le pregunto Y me dice Mamá Estaba A media mañana Preparando Tu almuerzo Y no aguanté Y le dije Papá ¿Qué pasó? ¿Estás bien mamá? ¿Qué pasó? Quiero entrar No, no, no Entres todavía Mamá Estaba preparando Tu almuerzo Estaba preparando Tu mesa Y cayó Derrumbada Al piso Con un ataque Al corazón Inmediato Nadie pudo hacer nada Ni los médicos Yo grité Y dije No puede ser No puede ser esto Quiero entrar Cuando entré Estaba reposando Sobre el sofá Me acuerdo Sobre el sofá Que nos acostábamos Siempre Cuando yo tenía Un buen día La quise despertar Y no pude Abrazándola Le pedí perdón Ya no pude Responderme Muchas veces La negué Muchas veces No le di el tiempo Que ella merecía Y ya era tarde Ya todo estaba perdido Ya no había palabra Consuelo Que Que me sane Tómate Tómate Estos próximos Diez segundos Para pensar En esa relación Que tenés hoy vos Con esa persona Que tanto amás No necesariamente Puedo ser tu madre Puede ser tu padre Tu hermano Tu pareja Tu amigo Tu amiga Diez segundos Nada más No pierdas tiempo Cuando finalice este audio Toma acción Movete Y llega a esa persona Y comenzá a disfrutarla Porque un día Un día va a ser tarde Y no vas a tener vuelta atrás No vas a poder Reuvenar la película Es mi Mi anhelo Haber entrado Donde apuntábamos Y dejarte Algo dicho Viví Viví Gracias por ver el video